Lo mismo. Sí, sí. Aquí está con Chayo en la tienda. Cuando llega la venga para acá, está ahí mañana. Como ahorita me bajo las 5, me voy las 5, como la así estoy con Chayo. Y el día que no vengo para acá, está ahí mañana con Chayo en la tienda. Está en el puerto. Yo vivo en el puerto, mi amor. Entonces, ahí vamos al puerto y ahí la conocemos. Sí. No, pues ahí ya la conoce, pero para que conozcan el puerto. No, los que no la conocemos. Ah, sí. Los que ya la conocen, ya saben dónde vive. Sí, para que conozcan el puerto. Ok. Y nos tomamos un refresquito allí. Sí. Sí. Y con tortillas, perros. Eso, eso, mi amor. Ok. Anda después, mi amor. Gracias. Sí, mi amor.